Hola gente, vamos con la peor y mejor combinación de Chris Rowe Vamos con la peor, que es Javelin junto a Mika Más potenciadores Jaula para gallina Siempre está Lo otro de gallina, que sería Esto también, gallina acá Control Que está acá Muelle Aquí Aspiradora Aquí Los Jack Escudo Escudo, caja misteriosa Los Jack ¿Qué son los Jack? Los Jacks Los Jacks Va a buscar que es lo que es los Jacks Los Jacks Será Jacks? Los Jacks Seguro que es lo 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 que es el Jacks los jack aspiradores los hack será hack no sé, pero voy a poner esto no sé no sé qué escribió ahí, pero vamos ya, vamos a ver cómo nos va el javelin, eso sí es muy rápido el auto pero gira muy poco y está con su nuevo diseño es verdad que ahora quiero ver cómo se ve el paracaídas a ver si puedo ganar alguna carrera con el javelin ya no, no, no no, choqueé horriblemente mal todos acelera, acelera este auto tiene aceleración al máximo, velocidad al máximo así bien es de los autos más rápidos del juego es el más rápido junto al invader invader no, todavía no el escudo me puede servir para este momento este es el mejor momento que me puede servir pasar a primer lugar no, no alcanza espero que segundo y así veo el paracaídas quiero ver el paracaídas se ve bien me gusta, me gusta por lo menos segundo no está mal no, justo Raitona en este auto si gano con el javelin en Raitona con potenciadores malos yo creo que es lo mejor que se pudo haber hecho Raitona con potenciadores malos no ahí sí me sirve, me sirve no ¿quién está lanzando los los buscadores tiki ese ese vamos, vamos gira, gira no alcanza el giro de acá no alcanza wow no, el giro de ahí no alcanzaba imposible me gusta como se ve de color blanco así como super super camaleón con tantos colores sexto lugar obviamente explotar así me da me saco los ¿cómo se llama? el efecto no, el hace el otro lado a ver a ver vamos por acá por acá no, no que es que es débil este auto también es súper grande el auto pero es débil y no se le da tan tan bien este auto si girara como el Rift Rot estaría rotísimo aunque el tema del tamaño no me gusta tanto quizá tan largo si el auto es re grande yo creo que es de los más grandes del juego junto a los Monster Truck que obviamente esos son grandes va a salir en sexto lugar no, no quiero salir en sexto lugar quinto ya, algo salgo debe ser una pista más más derecha pero esta da el tema de los autos acá el tema va a salir los autos acá el tema va a salir los autos auto, auto, auto auto vamos por acá ya ahora ya no, no, no 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 tengo la ventaja debo asegurar un poco la ventaja ya no tanto el terremoto de camino tranquilo bueno no es todo tan mal no estuvo tan tan mal ahí sí no, es lo da disco igual me afecta aunque esté protegido no sé si con el intocable no me afecta eso sí no recuerdo ahí sí vamos vamos no no si tengo el primer lugar tengo que asegurarlo si este mapa es complicado esta pista voy a tener que ir haciendo drift nada más solo drift si quiero ganar no ahí están todos los autos por acá no por acá adentro gira aseguramos ahí saltamos acá saltamos acá y no con un big bang todavía tengo mi habilidad para hacerlo lento el auto no 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 con eso no ya ahí mi aceleración y mi velocidad es más rápida que esa que ese auto no justo el policial se le tiene que acabar el policial un segundo no a doble policial no iba a tercer lugar no iba a primer lugar quiero decir iba a ganar iba a ganar bueno vamos a poner la mejor combinación que es el Rit Rod junto a Rod sí Rit Rod junto a Rod sí potenciadores obviamente es que estos son los mejores no hay mejores que estos propulsores velocidad supersónica persecución policial obviamente toro enfadado mucha gente lo usa Bit Van yo nunca lo ocupo el Bit Van Relámpago el Relámpago es este el Nitro y me falta uno el Rit Rod potenciadores 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 cohetes propulsores velocidad supersónica cura Bit Van torno enfadado persecución Nitro Relámpago ah le falta uno pero vamos a poner este vamos a hacer esto dos de rayo me puso siete un dos tres cuatro cinco seis siete uno dos tres cuatro cinco ah no 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 me puso bien sí sí lo puso bien el que me faltó fue el cura acá ahí sí listo 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 vamos con la mejor combinación de Chris roe vamos 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 a ver suelta suelta deja de molestar no puedo atacar a nadie no puedo atacar a nadie no que en que lugar está para que no me toque a mí que no me toque con un rayo con mi propio rayo no ¿qué? ¿por qué está esto acá? no debería si no hay nadie que haya pasado por ahí Big Bang en tres dos uno necesito que cargue el policial listo amarillo tengo todo para ganar tengo todo pero todo todo no ahora no ahora sí ahora sí fácil fácil es que estas combinaciones son muy fáciles de ganar oh esta pista es difícil esta pista es difícil tres dos una esta pista es difícil nunca es fácil ganar esta pista tuve buen inicio con la velocidad si agarra un potenciador doble posiblemente tenga la oportunidad de agarrar varios potenciadores en algún momento necesito el Big Bang dame el Big Bang me lo gasto me lo gasto porque quiero que me salga la velocidad super sonica ahora los propulsores sí no quería lo otro no qué mal mejor me reinicio para que me salga lo que necesito oh yo pensé que me iba a salir la velocidad super sonica pero gané easy 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 gg muy fácil y vamos con esta tres dos uno si tengo buena aceleración no lárgate prefiero reiniciar y tener ruedas tranquilos no pero la onda expansiva mira todo el tiempo que perdí de de la habilidad del policial que me cargue lo más rápido posible el Big Bang arruinar a todos estos no me quitó lo que voy a utilizar para mí para el toro no nos chuques no te vayas vamos no, no alcanzo mucha distancia tengo mucha ventaja mucha, mucha ventaja y listo así de sencillo con esta combinación y aquí está potenciadores y Ritrod junto a Roxy así que nos veremos en otro video esta fue la mejor combinación de Chris Robey adiós chau chau adiós adiós chau chau chau